Música Mira aquí Estamos bien armados, eh Yo no tengo nada Espira Deme, deme un segundo y ya voy Ya voy, ya voy Ya estoy Ya estoy Aguanta ¿Por fuera? Está tocaísimo ¿Por detrás? He tirado ¿Qué es que la grita es? Venga Mete tu culo ahí Joder, macho, menos mal ¡Menos mal! ¿Para dónde está la cámara? Que ya ni me acuerdo ¿Ojo? ¿Ojo? Aquí, esto es aquí, Manuel Aterrizas y las bombas Joder, este me da la mañana ¡Aquí! ¡Joder! Venga, que le quede la correa Espérate, loco, que está por aquí Joder, que cabrón Me tengo que curar, me tengo que curar Me he hecho un escudo ¡Le he tirado! ¡Cúrate, cúrate! Pero que lo va a revivir, tío Espérate Tírale granadas Se está quemando, se está quemando ¡Lo he tirado! ¡Lo he tirado! No le veo Voy por arriba, voy por arriba Trece balas Ahí Aguanta ¿Cómo está? ¡Me he dado! ¡Está sin escudos! ¡Tiene escudo! A eso lo llamo doblar la esquina ¡Hijoputa! Pues venga, vámonos No quiero chafarlo, tío Diciendo nada Pero puede que esta sea la partida, Manuel Espérate ¡Cegura, segura! Espera, espera, que me he quedado atrás Están allí ¡Aguanta, aguanta! Que llevo No, no, están lejos, están lejos John Hammond Creo que no avalaré el parque ¡Vamos! ¡Toma, toma! ¡Toma, enchilada que se ha llevado ese, chaval! ¡Allí! ¡Allí, sin escudo! ¡Sí, sí! Pero yo me metería por allí, ¿eh? ¡Sí, sí, te sigo! ¡Uf! ¡Corre, metete a la edición! Hay que subir ahí, Manuel ¡Vayamos a esta área! ¡Sí! ¡Recargando mis escudos! ¡Ojo! ¡Hola, motherfucker! ¡Joder la esquina, hijoputa! ¡Ay, hijoputa! ¡Cata esto! ¡Lo se ha pirado! ¡Eh! ¡Se ha pirado! Cuidado ahí, eh, cuidado por ahí ¡Sí, sí, sí! ¡Vienen, vienen! Joder, este sitio no me gusta nada Yo avanzaría, que por detrás Me dan malas pina ¡Mira! Esta vez no te vas a escapar, cabrón Soy la perca Hay que subir No podemos subir por aquí, sí, sí, sí Sube, sube, sube No, demasiado gorda Cabrón ¿Se puede? Sí, sí, sí Ojo aquí, eh Joder, como lo has hecho En los salientes de abajo, ponte Joder Que es muy difícil, Max Que hay otro allí Allí hay un sniper, niño Toma Sí, pues la jodí el anillo Viene otro, viene otro por ahí No, no Ahí, tira las bombas, ahí Hay un pavo ahí atrapado Espera No tengo bombas Joder, tío Pero como es posible Si esta es la situación perfecta Miren por allí Mira, mira, allí Allí había una ¡Hostias! Me ha follado una, eh Hay que Sube, sniper Sube ahí Sí Joder Sube, sube, sube Pero cabrón, avisa las bombas ¿Tienes escudos? Tengo uno Toma Van a venir por este pasillito, eh Para que luego diga que nunca le doy nada Hay un Va a querer ahí un pack, niño Un Uy Ah, no, ya está Ya está ahí Mira, mira La vida eterna, por favor Deme la vida eterna La vida eterna Gracias Eh Aquí una bomba estallada Eh Mira Puro muerto Ayúdame, barón Venga Toma Cúrate, baby ¿Quién tira un ¡Oh! Cuidado allí Cuidado allí Espera ¿Dónde? Ah Espera Ese le tira las bombas Y el Krabber ahora Espérate Cúbrete, cúbrete, Emanuel Cúbrete Que tiene un Un po de folla Espera Le vamos a enseñar lo que es un Krabber Para que se despeje esto Pero no veo nada Un minuto para que se cierre No veo nada, tío Creo que ha huido Está al solo, ¿no? Es que tiene escudo de la mano, cabrón Mira Allí hay otro ¡Uh! ¡Uh! Casi le hago un headshot con el Krabber ¡Toma! ¡Al suelo! ¡Sí! Vamos a por allá ¡Al suelo, al suelo! Hay otro abajo, ¿eh? Toma, headshot ¡Ah, cabrón! ¡Allí, Manuel! ¿Qué coño? ¡Déjale en paz! ¡Ah, que está vivo este! ¡Venga! ¡Venga, que hay más peñas de atrás! ¡Uh! ¡Pilla, pilla! Dame balas, dame balas Esto y el cargador ¡Perfecto! ¡Espera! ¡Hay que ir para allá, tío! ¡Espera, espera, espera! ¡Vamos a acercarnos! ¡Pero! ¡Que viene el anillo, Manuel! ¡Ah, vale! ¡Voy! ¡Venga, dale! ¡Run! ¡Tú! ¡Hijos! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡Granada de documentación lanzada! ¡Sí! ¡Joder! ¡Está tocadísima! ¡Tocadísima! ¡El suelo! ¡Llevo 10 kills, Manuel! Cúrate Vamos a llenar esto de golosinas Necesito balas ¿De qué? ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Sí, señor! ¡Así es como juegan los pros! ¡Dios! ¡Vámonos! ¡Que no se haya grabado el craberazo que le he metido en la cabeza! ¡Buenísima, tío! ¡Cabrón! ¡Buenísima! ¡Once kills! ¡Apuntas en tu diario, tío! ¡Modafuckin!